Y la Fuerza Naval del Pacífico ha manifestado que sigue incautando semisumergibles en esa región del país utilizados para el tráfico de alucinógenos. Cada uno de ellos tiene un costo aproximado de un millón de dólares. Las operaciones de la Armada Nacional comenzaron hace 15 días en la zona sur del Pacífico colombiano. A la incautación de 1.500 kilos de cocaína encontrados en una caleta, se suma que a la fecha cinco semisumergibles han sido incautadas por personal de guardacostas. Tenemos una operación sostenida, guardacostas del Pacífico, la segunda brigada de infantería marina con apoyo del DAS, apoyo también de las aeronaves del Grupo Aeronábal del Pacífico y los buques de la Fuerza Naval del Pacífico. Y en estos 20 días hemos incautado ya cinco semisumergibles en el área del Pacífico centro y sur, igualmente una caleta. El oficial expresó que las operaciones aún continúan en la zona y que gracias al convenio con los Estados Unidos de Interdición Marítima, cada vez más el narcotráfico le queda más difícil sacar droga por esta zona. Hemos tenido grandes éxitos en lo que va a ocurrir el presente año y hemos incautado y hemos interdictado lanchas gufas, igualmente semisumergibles al punto que ya llevamos casi 47 toneladas de clorhidrato de cocaína incautado en lo que va a ocurrir el presente año. Lo que llama la atención de las autoridades es la manera como se maneja el personal para la construcción de cada uno de los semisumergibles. Los talleres que hemos encontrado artesanales de la construcción de estos semisumergibles, los dos talleres son de capacidad para 20 personas y otro taller un poco más pequeño. Es decir que en esta área donde están construyendo los cinco semisumergibles, había alrededor de entre 50 y 70 personas laborando, eso indica el costo aproximado de cada uno de ellos. Armar cada semisumergible tiene un costo aproximado al millón de dólares. El oficial de Guardacosas aseguró que cada día se trabaja en llegar hasta los sitios donde están los astilleros. Usted también puede jugar y ser una de las figuras de la próxima fecha. Gana Gol, márquelo y cóbrelo. En Buenaventura el Gana Gol lo consigues en todos los puntos de venta de apuestas unidas del Pacífico. Autorizado y controlado por la empresa territorial para la salud de test.